Hola, soy Rosy. Hoy les voy a hablar acerca del diseño biofílico, 7 trucos de diseño biofílico simples pero eficaces. ¿Qué es la biofilia? La biofilia es una tendencia de diseño de interiores muy popular que combina el uso de muchas plantas de interiores con formas suaves, colores naturales y materiales orgánicos. El diseño biofílico también genera un gran impacto en nuestro bienestar físico y mental ya que aumenta los niveles de energía, proactividad y positividad. A continuación, 7 trucos de diseño biofílico simples pero eficaces. Número 1. Elementos naturales como materiales de base para diseños biofílicos. Elige la madera, la piedra y mucha vegetación para el suelo, el mobiliario y la decoración u otros materiales que puedan integrarse fácilmente. Número 2. Sigue el ritmo de la naturaleza. Inclínate por ventanas grandes para aprovechar los beneficios de la energía natural todo el día. Además, puedes colocar muebles bajos para permitir el ingreso de la luz solar sin ningún problema. Número 3. Presta atención a los muebles, líneas suaves, formas naturales. Al seleccionar el mobiliario, elige materiales orgánicos, líneas suaves y colores naturales que creen espacios o ambientes limpios y despejados. Número 4. Una paleta de colores naturales. Todo un mundo de opciones en el que elegir. Elige varios colores para crear y conseguir el espacio de tus sueños. Existe una gran gama de colores naturales. Por ejemplo, si tú quieres crear un espacio estimulante y lleno de energía, opta por un naranja llamativo, un amarillo intenso o un azul cielo. Número 5. Una jungla urbana en tu casa. No te limites a la hora de incorporar vegetación al diseño interior biofílico. Coloca plantas para realzar el efecto relajante que emiten los tonos beige naturales, marrones suaves y verdes terrosos. También puedes incorporar un jardín vertical en la pared. Colgar macetas a diferentes alturas para así crear espacios saludables, positivos y acogedores. Número 6. El wabi-sabi llega para quedarse. El wabi-sabi es un concepto japonés que busca la belleza en las imperfecciones. Es el punto central del diseño interior como el japandi y japonés. Te recomiendo elegir elementos de cerámica, muebles u otras piezas que sean realizadas a mano o vintage. También puedes elegir elementos que posean grietas, fisuras o una marca. Es decir, que tienen que ser muy similar a la naturaleza. Perfectamente imperfecta. Número 7. La biofilia y la sostenibilidad. Llena tu hogar de naturaleza y demuéstralo mucho que te preocupas por el medio ambiente. Sobre la arquitectura sustentable, les invito a ver un reportaje realizado por DW sobre casa ecológica, casa sana, arquitectura sustentable. El link les dejo en la descripción. Esto es todo por hoy. Para una asesoría personalizada, contáctame. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Recuerda que al suscriptor número mil le daré dos asesorías personalizadas totalmente gratis. Estos serán de dos espacios que sean de tu interés. Adicionalmente, les regalaré un complemento decorativo 100% diseñado y hecho a base de materiales reciclables. Cabe mencionar que este premio solo aplica para Ecuador. Si tienes alguna sugerencia o deseas que hable de algún tema en especial, deja en comentarios. Nos vemos en un próximo video con más tips, técnicas, consejos de arquitectura y diseño interior. ¡Chao!